Si tienes la posibilidad de comprarte un carrito Y eres una persona que busca seguridad, comodidad y sobre todo tecnología Nissan X-Trail tiene una excelente opción Porque reúne todas las cualidades que una persona Sobre todo que vive en Lima o en Perú Necesita saber No solamente tecnología y avance en cuanto a las comodidades y diseño Sino seguridad Eso es lo que tenemos que siempre buscar en un auto Gracias por ver el video Gracias por ver el video